No me conociste nunca de verdad Ya se fue la noche a quien te enamoro Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu no solo puedes conocerme Tu madre, tu madre, tu madre, tu soy yo Te quiero hacer sufrir el mejor Olvidar y dejarlo a ti Échame la culpa Tu madre, tu madre, tu soy yo Te quiero hacer sufrir el mejor Olvidar y dejarlo a ti Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna be in my mind Any little female, baby, just let it be So come and put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna be in my mind Any little female, baby, just let it be So come and put the blame on me Tu madre, tu madre, tu soy yo Te quiero hacer sufrir el mejor Olvidar y dejarlo a ti Échame la culpa Tu madre, tu madre, tu soy yo Te quiero hacer sufrir el mejor Olvidar y dejarlo a ti Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso